Yo decido lo que quiero. ¡Éntrale! No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Yo evito riesgos. Por un noviazgo sin violencias. Yo no me quedo callada. Yo la respeto. Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección. Para evitar un embarazo o una ITS. Yo decido mi futuro. Gobierno de México ¡Gracias!